El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, Uniformado Trabajando en su propio beneficio, celebra hoy, 23 de julio, el Día Nacional del Estudiante Nicaragüense. A todos los estudiantes de los diferentes centros de enseñanza del Ejército de Nicaragua, quienes inspirados con un espíritu patriótico en los ejemplos y gestas libertarias que nos heredaron nuestros héroes y mártires, se forman y fortalecen para cumplirle a la patria con determinación, con valentía y con un profundo amor a Nicaragua, así como aquellos que hoy forman parte de las futuras generaciones, pensando siempre en el bienestar de todos los nicaragüenses. Les decimos felicidades y reiteramos, unificando la voz de todos los miembros del Ejército de Nicaragua y de los centros de enseñanza, que en todos nuestros actos, nada estará por encima del interés de la nación, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.